Hoy en Cinema Papita, Manito Stone en cartelera desde este viernes Pelo malo, galardonada en canes 50 sombras de Grey ya en rodaje Liz en septiembre para comienzos de 2014 Saving Mr. Banks en camino al Oscar Y te diremos como llevarte uno de estos obsequios En plena campaña de béisbol venezolano Arriba a la cartelera una producción que coloca frente a frente A los llamados eternos rivales Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes En Papita, Manito Stone Aquí encontramos a Andrés Interpretado por Jean-Pierre Agostini Un caraquista furibondo que vive rodeado de mentiras Se enamora en el estadio pero en el VIP del equipo rival Donde conoce a su gran amor Yulisa Encarnada por Juliet Pardau Debe hacerse el magallanero Y llega incluso a vestir el traje de la mascota de ese equipo Hay papeles pequeños para Emilio Lobera El rapero Vudú Y hasta para Pepe Delgado Rivero Quien acuñó la frase Papita, Manito Stone El film Pelo Malo de Mariana Rondón Cierra 2013 con el gran premio del jurado A la mejor película en canes Evento en el que se seleccionan Ocho largos ya premiados En los principales festivales internacionales de cine del mundo La cinta ha participado ya en 22 festivales En 2014 se proyectará en España Uruguay, Rotterdam y Estambul Su estreno comercial será en España el 14 de marzo Luego en Francia el 2 de abril En Suiza el 3 de abril En Reino Unido el 10 de abril En Brasil el 18 de abril Y finalmente en Venezuela el 16 de mayo El rodaje de la esperada adaptación De 50 sombras de Grey Echó a andar el pasado día 2 En Vancouver, Canadá El drama erótico Centrado en el magnate Christian Grey Y la estudiante Anastasia Steele Está protagonizado por Jamie Dornam El ex modelo de Calvin Clay Y Dakota Johnson Hijas de Melanie Griffith y Don Johnson Definitivamente no me da miedo Dijo Dornam de 31 años Pude entrever cómo sería el estreno de la obra Que está pautado para el 13 de febrero de 2015 Seis meses más tarde de la fecha prevista originalmente Ya fue publicado oficialmente el trailer De la película Liz en septiembre De Fina Torres Que llegará a las salas de cines A comienzos del 2014 El rodaje culminó en septiembre de este año Sobre la experiencia de trabajar con siete actrices Seis venezolanas y una cubana La realizadora de la cinta sostiene Que fue un tema difícil Fue maravilloso porque todos aceptaron Y asumieron con fuerza roles de alto riesgo Tuve suerte de contar con un grupo de actrices De ese calibre Y por tenerlas a todas juntas Siento que aprendí muchísimo Dice Torres quien contará en la gran pantalla La historia de siete amigas Que se reencuentran anualmente en la playa A propósito del cumpleaños de Liz Interpretada por Patricia Velázquez Quien sufre una enfermedad Pero el resto del grupo no lo sabe Al encuentro se suman Elba Escobar, Nimi Lazo Eloisa Maturén Sheila Monterola María Luisa Flores Arlet Torres Y la cubana Danay García Diana Volpe, Luis Jerónimo Gil Y Martín Braschesco Tendrán una participación especial Es una película difícil de definir Porque tiene comedia y drama Es una apuesta generosa Para el cine venezolano En la que la amistad puede llegar A reemplazar a la familia Concluyó la cineasta Este viernes 20 de diciembre Se estrenan en Estados Unidos y Canadá Saving Mr. Banks Un film basado en el nacimiento del clásico De Mary Poppins Y que ya se convirtió En una de las serias candidatas A los Oscars La británica Emma Thompson Que se mete con gracia En el rígido y osco traje De Pelle Travers Creadora de Poppins Ya fue nominada por su trabajo A los premios SAC Del Sindicato de Actores De Estados Unidos Y a los Globos de Oro La película dirigida Por John Lee Hancock Repasa las dos semanas Que pasó Travers En los estudios Disney En 1961 Y los incansables esfuerzos De Walt Disney Para convencerla De llevar al cine A su famosa Institutriz Mary Poppins Cuyas primeras aventuras Había publicado En 1934 En esa época Hacía 20 años Que Walt Disney Interpretado por Tom Hanks Trataba en vano De convencer A la escritora De que se diera Para el cine Los derechos De la caprichosa Ama de llaves Del legendario Paragua Está previsto Que la producción Llegue a Latinoamérica A comienzos del 2014 Esta semana Celebró su cumpleaños Número 50 William Bradley Pitt Conocido como Brad Pitt Quien nació en Oklahoma El 18 de diciembre De 1963 Pitt comenzó su carrera Actoral al aparecer Como invitado En programas de televisión Entre los cuales Se incluye un papel En la novela De CBS Dallas En 1987 Posteriormente Obtuvo reconocimiento De la prensa Con la interpretación Del cowboy Autoestopista Que seduce Al personaje De Gina Davis En la película De 1991 Thelma y Lewis Los primeros papeles Protagónicos de Pitt En producciones De alto presupuesto Fueron a River Ron Stroud Y Entrevista con el vampiro También participó Junto con Anthony Hawkins En el drama De 1994 Leyendas de pasión Papel que le hizo Obtener Su primera nominación A los premios Globo de oro En 1995 Recibió aclamación De la crítica Por sus interpretaciones En el film De Suspenso 7 Y en el de Ciencia Ficción 12 Monos Siendo esta última La que lo hizo ganar Un globo de oro En la categoría De mejor actor De reparto Y una nominación Al premio Oscar Cuatro años más tarde En 1999 Protagonizó el éxito Del culto El club de la pelea Y poco después Actuó en el éxito Sofils Ocean's Eleven En el papel De Rusty Ryan Y lo mismo En sus secuelas Ocean's Twelve Y Ocean's Thirteen Sus máximos éxitos A nivel comercial Han sido Troya y Señor Y Señora Smith Pete recibió Su segunda nominación Al premio de la academia Por su papel protagónico En la película Del 2008 El curioso caso De Benjamin Bottom Y su tercera nominación Cuatro años más tarde En la misma categoría Por Moneyball Tras una relación Con la actriz Gwyneth Paltrow Pete estuvo casado Con Jennifer Aniston Durante cinco años Sin embargo Después comenzó A convivir Con Angelina Jolie Con quien tiene seis hijos Desde que comenzó Su relación con Jolie Se ha involucrado En muchos emprendimientos sociales En los Estados Unidos Y en todo el mundo Pete posee Una compañía de producción Llamada Plan B Entertainment Entre cuyos trabajos Se encuentran La ganadora del Oscar A la mejor película En el 2007 Death Departed La semana pasada Les presentamos Una escena Para que nos dijeran Dónde estaba El error Veámosla Una vez más Cuando Jack Estaba hablando Con Ana María Ella lo señala Con su mano derecha Segundos después Vemos que lo hace Con la izquierda Si quieres llevarte Un obsequio De cualquiera De estas películas Síguenos A través de ArrobaEUTV Con el hashtag CinemaEUTV Y te diremos cómo Nos vemos Lentorros Con el Con ración de flow Es lo que viene ¿Te atrae Fíjate con Paisón, papita, manitoftón, ración de flujo. Frozen, el reino del hielo. Rescatando a Santa. Armadas y peligrosas. Capitán Phillips, ¿puedo escucharme? Capitán Phillips, ¿puedo escucharme? ¿Puedo escucharme?